¡Vamos! ¡Oye! ¡Judy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! ¡Dice! Tú me la viste jamás otra Ayer no sé que tú me hiciste Me diste una pila de vuelta Y en el aire me partiste Ya no sé qué te pasaste Ay mami tú te la comiste Me diste una pila de vuelta Y en el aire me partiste Me diste una pila de vuelta Tú eres tiza cosa gorda Contra no como mala Lo que tú me hiciste a mí No tiene nada que ver con Ana Tú eres tiza cosa gorda Contra no como mala ¡Judy! ¡Feliz cumpleaños! Ya andamos aprendiendo ¡Vamos para allá! ¡Bien! Oye que cosa De que tú me ibas a dejar a mí Y yo te voy a demostrar Que el que compra un medio Por un peso al final Le va a amar Que cuando el dinero viene por la puerta ¡Qué cosa! El amor se va por la ventana Tranquilo que allá arriba hay un dios Que está viento que allá arriba hay un dios Que está viento que el mando la hice yo Repartiendo champuy ¡Qué rica cortadora! ¡Vamos para allá! ¡Va la gente marcona, fortaleza! Que cuando el dinero viene por la puerta ¡Así nada más! El amor se va por la ventana ¡Vamos! Tranquilo que allá arriba hay un dios Que está viento que el mando la hice yo A ver, a ver, a ver Oye León, díselo Un caché, un caché Un caché como tú Me lo echa cualquiera Por eso me solté Con la carretera Que tú te haces la misma Repartera Un palmo como tú Me lo echa cualquiera Eso es Con la carretera Si lo echa cualquiera Y rara, rara, me solté Corre, partera Y un palmo como tú Me lo echa cualquiera ¡Vamos para allá! Corre, partera 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 He roto esta botella en mil pedazos ¡Vamos para allá! ¡Candela, candela! ¡Todo en carretera! ¡Charlatana tú! ¡Qué mentirosa que eres! ¡Todo en carretera! ¡Ay mentirosa tú! ¡Ay balonera tú! ¡Todo en carretera!